Es algo espiritual, ¿no? Es como que el arte siempre es algo más profundo, ¿no? Como que es lo que tú llevas dentro. Estamos aquí ahorita trabajando con unos chavos, con unos chavos en un centro de redactación social, de integración, de dicciones, que se integran como de una manera muy honesta a trabajar con la imagen, saltarse el discurso, de yo no sé dibujar, para más bien poner el discurso de qué ponemos en las imágenes. Entonces empezaron a reflejar ellos, empezaron a poner sus imágenes, sus historias, sus memorias, sus dibujos. Cuando la gente te pregunta, oye, ¿tú desde cuándo dibujas? Y responden, no, pues nunca dejé de dibujar, más bien. O sea, todo el mundo hemos dibujado de niños, ¿no? Entonces es nomás como seguir con esa libertad que te permite dar la gráfica en ciertos momentos. Conectar con las sensaciones del dibujo, ¿no? Hay líneas y... O sea, de una misma imagen pueden salir diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, con una misma cara y diferentes trazos, fue proyectando diferentes sensaciones de ese mismo dibujo, ¿no? Entonces es algo... Es algo chido porque puedes empezar a descubrir, ¿no? Algo nuevo. Cambia tu pensamiento, ¿no? El arte genera libertad. Y claro que el estar expresándote y el estar rayando y el estar en este acto de conciencia en donde estás arrojándote a la gráfica, a las líneas, a los trazos, es claro que hay un ejercicio de libertad y en un centro de readaptación en donde precisamente es lo que menos tienen y a nivel social también. O sea, están aquí adentro, pero a nivel social también son jóvenes que tienen siempre muy bloqueadas las maneras, muy criminalizadas incluso las maneras en que ellos pueden encontrar la libertad. Entonces, aquí el arte de repente sí tiene sentido, pues sí hay algo que tiene sentido en estar rayando una pared, en estar hablando de imágenes, en estar hablando de quiénes son esos personajes, quién soy yo. Me llamaba mucho la atención cuando ellos se dibujaban a sí mismos, el rostro, poner mucha atención siempre al rostro porque es al final lo que eres, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Y entonces como enfrentarse a eso, pues va dejando, va dejando algo a ellos una experiencia y un abanico de posibilidades de que puedan decir en algún momento ¡Ay, yo puedo trabajar con esto! Yo puedo hacer esto. Todas las personas que están aquí empezaron diciendo que no saben dibujar. O sea, están muy lejos de eso, pues. O sea, son imágenes fuertes, son imágenes contundentes y son jóvenes intentando buscar algo que tenga, que haga sentido a una sociedad en donde cada vez deja de tener más sentido. Es algo espiritual, ¿no? Es como que el arte siempre es algo más profundo, ¿no? Como que es lo que tú llevas dentro. El arte es lo que más me ha estado ayudando a liberarme más, ¿no? A sacarme más y darme cuenta de que en realidad pues no soy todo lo que he hecho malo, ¿no? Sino también tengo virtudes y me ayudan, ¿no? O sea, virtudes, en realidad que sí soy también otra persona que en realidad no había visto, ¿no? O que los demás no habían visto. Creo que sí el arte genera conciencia. O sea, la conciencia de quién soy y por qué estoy aquí enfrente de esta pared con este carboncillo. Da libertad. Y yo creo que en este caso en particular con los chavos da también otro tipo de discurso. Todo es mucho con culpa, todo es mucho con ah, yo hago esto mal y yo hice esto mal y yo me equivoqué en esto y ahora estoy pagando esto. Y entonces ejercicios como estos son otro tipo de dinámicas. Son unas dinámicas en donde la meta es reflejar algo que tenga ahí sentido. Entonces, creo que a nivel como personal se van sintiendo muy bien y se nota, pues. O sea, ni siquiera ni siquiera lo tienes que ensalzar. Se va notando en que cuando lo están haciendo están sonriendo y se van dando cuenta que ah, mira, puedo hacer esto. Ah, mira, va quedando bien. Ah, mira, te voy a... Empiezan a tomar decisiones, empiezan a decir no, mira, esto no es así y esto no es así. Darme cuenta en realidad mi potencial, mi fuerza, mi verdadero yo, mi verdadera energía positiva, ¿no? Vivir una vida que no he podido vivir, o sea, ya empezar a vivir más bien. Eso de la proyección y empezar a trazar líneas, me gustó mucho por esa... por esa parte en la que se sienten sensaciones, ¿no? O sea, de un mismo dibujo puedes sacar muchos... muchos sentimientos. Es algo que te libera, se siente chingón, ¿no? Ver... ver lo que va quedando. Que empieza como nada y termina como todo. Resignificando lo que tú estás haciendo, lo que tú haces con tu vida. Te ayuda a proyectar. Por lo mismo usamos un proyector, ¿no? O sea, a nivel como muy... O sea, se materializa la idea. Es proyectar. Proyectarnos. O sea, ves una pared en blanco. Tú la... tú la llenas. O sea, eres una pared en blanco. Te quedas confiesado, a la ecu… oloí. No. O sea, Me gustó mucho, Y que tiene bondad hasta que el gobierno y todo el gobierno se transmite más del Boden para todos Arbeit. Y que tienes un ambiente Gracias.